Nicole, en el famoso cuento, la casa de los chanchitos era de paja, madera y acero. ¿Verdadero o falso? Falso. Correcto, falso. La más resistente era la de ladrillos, ¿no? Sí. Anda, toca ya tengo hoy. Qué lindo, te gusta tu nombre, pero no es tan común el nombre de Nicole, ¿viste? Somos poquitas las que los tenemos. Bueno, cuando yo me lo pusieron a mí no lo tenía nadie. Pero ahora, muy lindo, me gusta tener un toco así. Gracias. Alejo, en la película El Rey León, Mufasa, es el nombre del padre de Simba. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Sí, correcto, verdadero. La pregunta para Mora. Mora, en lenguaje...